Ok, ahora continuando con este curso tutorial de FL Studio Les voy a enseñar a manejar los controles y parámetros del Channel Setting Las configuraciones de canal las damos dando clic izquierdo en un canal Tenemos la opción de arriba o las opciones de paneo Que nos maneja la misma perilla de paneo del canal Tenemos la opción de volumen y aquí tenemos una perilla adicional que no aparece En los canales del Step Sequencer o del secuenciador que es la afinación En esta parte de aquí manejamos lo que es el rango en semitonía Este cuadrito de aquí nos maneja para enviar directamente al canal de mezcla del mixer Tenemos en estos cuadritos de acá abajo que nos muestra las distintas opciones del Channel Setting CMP significa Sample o Sample En esta carpetita de aquí podemos cargar un sample que tengamos en nuestras librerías o un loop Instrument nos da las opciones de instrumento MISC nos da las opciones varias y FUN nos da las opciones de funciones Continuando con el sample tenemos aquí las opciones de onda Tenemos aquí enviar el sample al disco duro cuando sea posible En efecto de variación tenemos aquí utilizar una orden de frecuencia Tenemos aquí las opciones de ingreso de regiones del sample Tenemos aquí cargar un loop de marca en el sample Tenemos aquí las opciones de loop Aquí son las opciones de wave que podríamos manejarla como las opciones de sample Aquí las opciones de loop Usar los puntos del loop Loop adelante o loop atrás dependiendo de nuestras necesidades Aquí tenemos los efectos de clink Tenemos suavizar, tenemos la salida únicamente, el ingreso únicamente, transitorio, genérico, etc. Tenemos en esta parte el menú de los tiempos En la afinación El multiplicador Y en el tiempo aquí tenemos como lo queremos Si automático Por defecto Tonal Monofónico Polifónico De vocalización, etc. Tenemos aquí la parte más importante del sample Que es Mostrarnos Las opciones De los efectos De computadora Vamos a cargar aquí un sample Vamos a cargar El kick Con estas opciones de aquí abajo podemos remover el offset Esto significa centrar de manera vertical todo lo que necesitemos Tenemos normalizar niveles al 100% Que significa poner todas las partes del sample o del loop a nivel máximo Tenemos invertir El ingreso y el egreso de señal Tenemos aquí Invertir el ingreso o egreso de polaridad Tenemos aquí Invertir los canales izquierdo y derecho Tenemos aquí Mover hacia la izquierda o hacia la derecha de los canales dependiendo de nuestras necesidades Tenemos aquí El acorte Del ingreso Si queremos Achicar el ingreso Si queremos Achicar la salida Si queremos aquí el efecto pogo Que el efecto pogo es muy bueno para las percusiones Nos da unos efectos bien chéveres Tenemos aquí la rampla De loop Tenemos aquí la rampla de tiempo de inclinación del trejol Tenemos la segunda ventanita que nos maneja instrumento Nos maneja el paneo El volumen El corte La resonancia La afinación Aquí en el paneo No nos maneja ningún control Individualmente porque los estamos manejando desde aquí Desde esa pedida de acá El volumen Nos maneja el ADSDR Ataque Decaimimiento Sostenimiento Relajamiento Aquí tenemos para activar La envolvencia Con este de acá Podemos activar aquí A donde lo queremos Si al tiempo O al instrumento Aquí podemos también manejar lo que es Todo el tema relacionado A la velocidad y a la tensión Y aquí Al nivel de velocidad Y tiempo Tenemos el ataque Perdón El de El predecaimiento Tiempo El ataque El decaimiento El sostenimiento El relajamiento Tenemos en esta parte Para activar El tiempo base O sea que se ajusta el tiempo base De nuestro proyecto Aquí tenemos el LFO Recordemos Que el LFO Es una variación de oscilación Tenemos aquí El tiempo de percaimiento El tiempo del ataque La cantidad La velocidad Que se ajuste El tiempo real Que se ajuste Al tiempo global Tenemos en esta parte Un filtro Podemos elegir El que queramos Aquí elegimos lo que es La frecuencia La resonancia Tenemos las opciones También aquí De corte Que nos maneja Los mismos parámetros De resolución Y afinación Aquí en esto Nos maneja Lo que es Amount Que es la cantidad De modulación Referente Al canal Que estamos actuando Tenemos las opciones De funciones Tenemos las opciones De niveles Las opciones De corte Las opciones De polifonía Las opciones De nota Tenemos en las opciones De ajuste de niveles El paneo El multiplicador De volumen El multiplicador De corte De filtro El multiplicador De corte De resonancia El corte Que queremos Dependiendo Del que necesitemos Si queremos Hacer un corte Con determinado grupo Con determinado canal Tenemos la polifonía Aquí elegir La polifonía Que queremos El portamiento Si queremos Que sea monofónica Aquí tenemos El tiempo Del portamiento De ida Y de venida Tenemos en esta parte Lo que es Las opciones De nota Activar La nota Con referente A la afinación Tenemos aquí Agregar A la nota Tenemos aquí El tiempo De afinación Tenemos aquí Resetear Resetear Todas las propiedades Tenemos aquí Funciones En esta parte De aquí arriba Nos da Una serie De repeticiones Al canal Sin que eso Sea un eco Ni ningún Delight Ni ninguna Reverb Tenemos aquí El feedback La desvanecencia Tenemos el paneo Tenemos el corte De filtro La resonancia La afinación El tiempo El número De repeticiones Tenemos aquí Si queremos Modo ping pong Si queremos Modo grueso Modo delgado Tenemos en esta parte Lo que es El activador De arpegios O el arpegietro Tenemos aquí Para elegir Las diferentes opciones Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Queremos De nuestro Estilo Aleatorio Tenemos aquí El tiempo Si lo queremos Largo Si lo queremos Corto Tenemos aquí La cantidad Si la queremos Prolongada Si la queremos Muy Muy Progresiva Tenemos aquí Slide Que es Para activar Un suavizador Tenemos aquí El rango Vamos a activar Hasta 6 Tenemos aquí Elegir El tiempo Y el acorde Y aquí El número De repetición Tenemos aquí El tiempo La cantidad La afinación Que se ajuste Al portamiento Tenemos aquí Las opciones De volumen Ok Board controller Tenemos aquí El valor El paneo El corte De frecuencia El corte De resonancia Muy bien Eso es todo De channel setting Hemos de continuar O vamos De continuar O vemos A continuar Con el tutorial Número 4 Que sería El del browser O navegador Esto es todo Muchas gracias